Ahí está. Bien. Podrían estar en el juego, tío. Estaría guapísimo. Vamos, Stepped, mételos en el juego. Odiamos perder. Odiamos. Ese es el lema de la room, ¿no? Sí, básicamente. ¡Me lo perdí! ¡Me estoy comiendo una ensalada! ¡Me lo perdí! ¡Hipo! ¡De bóxer! ¡Me dijeron mucho de ti! ¡Yo los he estado viendo todo este tiempo! ¡Yo perdí! Estuviste increíble, luchaste como los grandes. Gracias, aunque me hubiera gustado ganar, mi herdón me contagió el odio a perder. Pero muchacho, de no ser por ti, no hubieran ganado. La Virgen llorando. Si aún conservas un poco de espíritu de lucha en ti, no veo problema con que vuelvas. ¿Qué dices, muchacho? ¿Estás dispuesto a seguir luchando? ¡Por supuesto que sí! ¡Ve, muchacho, y muéstrale al mundo lo que un boxeador es capaz de hacer! ¡Esto es increíble! ¡Hostia, es absolutamente increíble! ¡Este ha sido impresionante! ¡Casi lloro el ras puesto! ¡Qué bueno, qué bonito, qué bonito! ¡De verdad, Tiplum, te has venido maravilloso! ¡Volveré por ti, te lo juro! ¡Dios! ¡La tomó Chan con la Virgen! ¡Eres la chica más linda del mundo! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es una Boku no Hero referencia, por si alguien no lo sabe. Oye, Darkrey, ¿crees que quiere algo la que tengo al lado? ¡Ah, es este clip! ¿Crees que quiere algo la que tengo al lado? ¡No! Venga, tranquilo, coge el objeto que no te voy a hacer nada. Será zorra. ¿Y esta liadiña? ¿Y este? ¿Qué? No, coge el objeto, coge el objeto, tranquilo. ¿No te voy a hacer nada? Joder. ¡Zorra! Así lo dice. El tema es que Garena no tiene ningún ataque tipo… Se dice lo de zorra. Está buenísimo. Nunca he visto Jujutsu, por eso confundí a Yogo con Goujo. Este le hizo un fanart. Fénix. Le hizo un fanart a nuestro Pokémon como si fuera Goujo. Porque no sabía que existía Yogo. Bueno, está bonito igual. ¿Qué es esto? Es una cronidad especialmente ingeniosa, así que dibujo de la Tomo. Es la Tomo con... Es Tomo-chan. Con unos Dakimakuras. Mierdón tras haber tanqueado cada golpe en toda la aventura. Esperando a un compañero casi tan poderoso como él para destruir el torneo. I've been waiting for you. I've been waiting for you. Jogout. Mirada de putero un poco. Es lo que se lleva. ¡Lo llamaremos mierdón! Es absolutamente demencial. El Zuma la cara da miedo. Es absolutamente maníacote. Sí, sí, sí. Me llaman mierdón porque es lo que te voy a hacer. Majoraga, Hipo, mierdón. La empía trinidad. Bueno, hoy Hipo estuvo de chill. Hoy no hizo nada. Bueno, ha aguantado lo inaguantable en un combate, en verdad. No, Hipo, Hipo. No, lo mierdón hoy... Que mierdón sobreviviese al Dead. Eso no tuvo nombre. Es que es la cosita más adorable del mundo. ¡Guau! ¡Guau! ¡El verdadero Dream Team! Tomochan me encanta, Eva, con el cosplay de... Mierdón, Majoraga, empapadita Tomochan y luego la Virgen y Hipo. Siempre juntos, ¿eh? Uno al lado del otro. Quedó fuera Jogo en este fanart, pero se aprecia el chip. Este está muy, muy bonito. Muy, muy bonito. A Mierdón le hicieron la misma que a Goujo de contenerlo. Acá sí lo encerraron en el cubo para que muriese. A ver, un momento, un momento. Que han mandado 50 enlaces más, perdóname. Este es un... Uy, este lo veía. Está trabajando en ello. Y como hoy no se nos ha muerto nadie, tiene tiempo para terminarlo, ¿eh? Este es este lo visto. Creo que lo he citado hoy. Está guapísimo. Es espectacular. El odio a perder. ¿Acaso tú también? ¿Acaso tú también? Únete ahora. General Mierdón. Dios. Cuando el mangaka revele el backstory de Mierdón, será el pick de la industria. ¡Perra de mierda! ¡Te vamos a condenar! ¡Hostias! ¿Pero el siguiente que se haga sin el texto? ¡Vaya, sin el texto, sin el texto! ¡Vaya papus, eh! ¡Vaya papus! Te viene eso de frente, ¿sabes? Me dirás lo que haces. Sigan forzando. No está terminado, pero a ver si luego tengo más tiempo. Bueno, está bonito igual. Está guapísimo. Está muy, muy chulo. Literalmente, y lo te huyo. El nuevo gigacha. Se adapta. Lo desarma. Uy, ¿qué es esto? Opa, te pasas. Puño incremento. ¡No! Eso era lo de... Sí, sí, es la de mierdón viendo a Levi Petra. O sea, a Levi Petra. A Vortigen Petra. A Vortigen Petra, sí. ¿Y esto qué es? Quería volver con Virgen. Parecen dos edits completamente distintos porque empecé a trabajar en el primero cuando Hipo murió y cuando resucitó se me ocurrió la idea del otro. ¡Buah, buah, buah, buah! Nada, otro más está fuera, ¿no? No, 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 no Como si fuéramos sus doctores. Va a morir porque queda envenenado. ¿Qué pasa? ¡¿Qué tal?! ¡S-s-singzón y el cœur! ¡S-singzón y el cerebro solo tenía un pie! ¡Hace un sueño de dirección! ¡Hace que увидemos tus sueños en el sueño y veo en la tiempo pausa! ¡Tenido, hasta demuestras que teniendo un hermano de mi hermano del Partido! ¡Pues como el hermano de bodyguard! Lo de que The Boxer Se ha convertido en un mentor Muerto para ir Es increíble Muerte necesaria Me voy a volver con Virgen Y los demás No, 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 no. No, 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 no.